Amiga que va a ser? Cuéntenme! Que que va a ser aquí? A comerme este coco, está chiquito este coco. Ah, usted también se come los cocos? Claro son ricos los cocos, pero este coco está cerradito, tenemos que coger y abrir este coco. Pero le gustan los cocos tiernitos o los mayores? Los mayores me gustan. Pero ese coco está tiernito. Si, porque la gente no le gusta a los chiquitos. Este coco chiquito no le gusta, pero eso me toca ya comérmelo. No le gustan estos cocos chiquitos? No, no le gustan estos chiquitos. Así que vamos a tapar este coco. A ver, vamos a ver como parte el coco mi amiga. Ese coco ha estado... Llenito! Full agua! A ver amiga, quiero verla comerse el coco. En serio? Me va a ver tomarme la agüita del coco. Pero póngase un poquito más acá que no la veo bien. Acá ve. Aquí está mi amiga manaba, mi amiga es manaba no? Ecuatoriana. Ecuatoriana manaba de Puerto Viejo. Aquí donde nos encontramos? Estamos en Manta, la playa Murciélago. Aquí nos puedes encontrar, aquí estamos. El puestito de coco, como se llama el puestito? Coco helado. Coco helado. Si, así es. ¿Usted es la coco helado? Si, pero ya dejaré de hacer la coco helado. ¿Por qué? Como si? Es que no resulta amigo, no resulta. La gente no le gustan mucho los cocos. Ah. Como que no, lo ven muy caro. Usted sabe que los cocos son caros. Ah, bueno. Los cocos son caros, pero depende pues. Imagínense que usted los venda como cocos y a la hora de la hora no son cocos. Tienen que probarlo. Pues mira, ahora lo estoy probando yo y... Está buenísimo este coco. Tienen que venir a probar mi coco. Tienen que venir. Ay, ya. Hace una vueltita para que la vean, para que promocione el coco. A ver. El coco. Una vueltita a mi amiga. Tremendo coco que tiene. Ay amigo. Usted va a vender, que cosa mire, que va a vender? Si, yo voy a dedicarme a vender esencias de hombres. Como perfumes. Si, perfumes. Ah, perfumes para caballeros. Si. Pero usted no le va a poner algo ahí al perfume, no? Ahí le pongo el sígueme, sígueme, para que me sigan. Ah. Agüita de calzón. Para que me sigan ahí. Si, ahí le pongo agüita de hilito ahí. H-I-L-O. Ni siquiera es calzón, es hilo. No, no. H-I-L-O. Como dice mi hermana, la Vivi Maná. Pero dígame algo. ¿Usted carga hilo o no carga hilo? Claro amigo. No se nota. A ver, enseñe pues algo. No se nota. No se nota nada. No. Enseñe la mercadería. Es que está gruesito, no, no se nota. No, no se nota nada. No, no se nota nada. Es blanco como mi, como la esperanza. Bueno, pero también de pronto si alguien... Es blanco como este copo. Si alguien le va a decir, oye amiga, vende tu hilo. ¿Usted sí le puede vender tu hilo? Yo vendo de todo. ¿De todo? Te doy más, pídame que yo se lo consiga. Ya, pero vamos a ver quién quiere comprar el hilo de mi amiga Cátala colorada. Mis hilos son grandes. Son grandes. Como pueden ver, son grandes. Bueno, vamos a ver cuando ya se... Por interno pueden escribir cuantos hilos desean. También los perfumes tienen, no? Claro, sí. Escríbame con los perfumes. Y ya saben. Ahora me dedicaré también a eso. Está bien. Entonces yo regresaré por aquí para seguir entrevistando. Ya, pero cómese mi coco. Ya, pues ya ahorita vamos a tomarnos el coco. Vamos a comer el coco. Vamos a comer el coco.